Una serie de goteras y daños en el techo ocasionaron que se tomaran la medida de cerrar en forma temporal el Museo de la Muñeca, en tanto se realizan los trabajos de reparación que incluyen nuevo techo para este inmueble, expresó el director del Museo de la Cartina y de la Muñeca. La última lluvia de la semana pasada originó que se empezaran a acomodar las muñecas hacia un lado, los muebles, y de plano ya no hubo forma de reacomodarlos y tuvimos que cerrar. Este cierre va a ser hasta que tengamos el arreglo completo del techo del Museo de la Muñeca. Seguimos invitando a la gente a que vaya a todas las actividades que tiene el museo, ahorita vamos a tener casi creo que actividades diarias, con la intención precisamente de seguir recaudando fondos y poder hacerlo más rápido que se pueda el techo del Museo de la Muñeca. Para poder recabar fondos y llevar a cabo la reparación del museo en el menor tiempo posible, es que a diario hay funciones en el Museo de la Muñeca. Por lo pronto, aunque viene el periodo de vacaciones, el Museo de la Muñeca va a tener que mantenerse cerrado. O sea, ya ahorita están en resguardo las 5.500 muñecas, ya se movieron los muebles antiguos, ya se movió también los vestuarios, ya se empezaron a quitar las vitrinas, ya se movió todo. Con la intención de que esto quede en resguardo, de que esto ya quede listo, pero lo más pronto que pueda yo... Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.